Los precios de las carnes de res y puerco ni suben ni bajan. Hasta la fecha, desde hace un año, han fluctuado en precios de entre los 180 y 200 pesos por kilogramo. Los mercados de la zona metropolitana son los que han presentado dichos precios, pues en zonas como el semidesierto y la sierra se han enfrentado aumentos como consecuencia de la sequía extrema. Se han mantenido, no han bajado, no han subido, se han mantenido desde principios de diciembre hasta la fecha. Aunque el animal es el mismo, consideran que el cambio de precio depende de la parte de la res o puerco que se requiera. Es así que invitan a conocer los precios actuales de la carne en sus colonias. Pues pudieran variar algunos pesos en comparación con otros mercados. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.